Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Deciros que estoy regalando 5 skins cada semana a la gente que se suscriba a mi canal Con la campanita activada, me siga en mi Instagram que está abajo en descripción Y ponga mi código de creador de CX17 en la tienda de Fortnite Le hagáis una foto y me la enviáis por mi Instagram o por mi Twitter Y solo con eso ya podéis llevaros cualquiera de vosotros una skin Sorteo semanal está en vuestras manos gente Ahora si que si vamos con lo que os traigo en este vídeo En este vídeo os voy a hablar sobre el nuevo a la delta gratis o el nuevo paraguas gratis Que podremos conseguir en Fortnite dentro de muy pocos días Y es que chicos justamente hoy como bien sabréis si habéis entrado a Fortnite Podemos ir al apartado de misiones de Rift Tour y vemos que han metido las nuevas recompensas Los nuevos eventos, tenemos de recompensa un total de 60.000 de experiencia El graffiti y también el gesto que os enseñé en el vídeo de ayer Se puede conseguir como digo totalmente gratis De hecho el desafío de conseguir el gesto es completar los 3 desafíos que acaban de meter Los 3 de arriba, los de 60.000 de experiencia y también el graffiti Pero chicos abajo tenemos desafíos que se desbloquean dentro de 7 días Recordáis que en el vídeo de ayer os subí el vídeo explicando básicamente las recompensas que iban a estar llegando en estos desafíos Vale, os enseñé un a la delta el cual pues no es el que van a estar regalando Sino que finalmente hoy chicos se ha filtrado cual es este a la delta, este paraguas que van a estar regalando Que va a ser el último de los desafíos Que quiero deciros que llegan el lunes, vale O sea dentro de 7 días básicamente lo pone aquí Pero para la gente que pues no lo sepa el día lunes es cuando van a llegar todos Vale, estamos al lunes así que si contáis 7 días pues es lunes Básicamente no tiene más pero bueno Para la gente que no lo sepa pues os aviso que el próximo lunes van a meter estos nuevos desafíos que faltan Pues básicamente chicos el último de estos desafíos va a ser este paraguas que estáis viendo por pantalla Vale, si lo estáis viendo bien es exactamente el mismo paraguas que nos regalaron Al entrar al evento de Ariana Grande pero de color plateado Que por cierto a mi personalmente me gusta más este en versión plateado Pero bueno, cada uno puede tener su opinión y de hecho quiero que me dejéis en los comentarios Que paraguas preferís, el plateado que es el que se conseguirá dentro de una semana O el que regalaron al entrar al evento de Ariana Grande Pero chicos como veis hace unos 13 minutos aproximadamente se ha filtrado este paraguas Este a la delta totalmente gratis que es el que podremos conseguir dentro de una semana Ya digo, a mi me parece sinceramente muchísimo mejor que el que regalaron al entrar al evento de Ariana Grande Este plateado me parece brutal Ya digo, esta es la única imagen HD de este paraguas filtrado que hay actualmente Ya que todavía no se había filtrado hasta ahora que han salido pues estos nuevos desafíos Y que todavía faltan que lleguen los de los 7 días dentro de una semana Que como digo, llegarán desafíos que darán experiencia y por último este paraguas Así que chicos, realmente poco más que decir Espero que os haya gustado un montón este vídeo Reventar el botón de like Y muy importante, no olvidéis suscribiros con la campanita activada Para no perderos ningún vídeo de Fortnite oficial en este canal Chicos, me despido, un saludo, chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!